Quiero enviar un afectuoso saludo a todas las mujeres que forman parte de nuestro grupo y que todos los días aportan con su talento a nuestro desarrollo y crecimiento. El Día Internacional de la Mujer nos da una ocasión para reconocer y relevar el rol que tiene la fuerza laboral femenina en la construcción de una minería cada vez más inclusiva y respetuosa con su entorno. En Antofagasta Minerals trabajan 431 mujeres desempeñando distintos roles. Nueve de ellas son ejecutivas, 251 supervisoras y 171 trabajadoras. Además contamos con dos directoras, lo que es un hecho poco común en los directorios de las grandes compañías chilenas. Como presidente ejecutivo estoy convencido que la diversidad es un factor clave para contar con equipos de alto desempeño, entendiendo la diversidad como un concepto más amplio que sólo la inclusión de más mujeres a nuestra compañía. Nuestro principal activo son las personas, todas ellas son distintas y la suma de que sus capacidades, experiencias, especialidades y puntos de vista enriquece nuestra labor y nos permite ser exitosos. La diversidad potencia el desarrollo de las relaciones humanas, enriqueciendo nuestras experiencias en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el laboral. En Antofagasta Minerals creemos firmemente en ello y asumimos con confianza el desafío de hacer de nuestra empresa una organización en la que la heterogeneidad se respeta, se promueve y se vive día a día con más fuerza, tal como indica nuestra Carta de Valores. Por eso, como primer paso hemos definido que uno de nuestros objetivos como grupo para este año 2017 es definir una estrategia de diversidad de género y planes de acción que nos permitan avanzar más rápido en la integración de las mujeres en nuestras compañías y proyectos, porque estamos seguros que es un aspecto clave en el éxito de nuestro negocio. Concluyo este saludo reiterando mi reconocimiento a cada una de las mujeres que trabajan en Antofagasta Minerals. Muchas felicidades en su día.